Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, gracias. Hola, soy Crispy, él es mi estudiante Ash. Sí, hola, me llamo Ash y soy de Inglaterra. Estoy aprendiendo español aquí desde hace cuatro semanas y yo vivo con una familia anfitriona aquí en Antigua. Mi nombre es Ash, estoy aquí durante cuatro semanas estudiando español. Es realmente, realmente genial en Antigua, me encanta, hay muchas cosas que hacer. La escuela aquí es realmente, realmente genial y mi familia es genial, también. Estoy aprendiendo mucho, espero. Bien, muchas gracias, muy amable. Adiós.